bienvenidos todos al podcast show me casey schools yo soy susana elizarras soy uno de los miembros del borde de show me casey schools y estoy aquí con una invitada que de seguro conocen quizás sí quizás no pero estoy aquí con una buena amiga mía hacemos mucho trabajo juntas y vamos a discutir un poquito de encontrar la mejor escuela para su hijo trisha mcgee está aquí conmigo la trisha cómo estás bien gracias por tenerme aquí para practicar acerca de las escuelas y todos los opciones de aquí de kansas city como mamá sí es muy importante para mí entonces también entiendo que es un tema muy grande sí claro eso es en lo que quería empezar un poquito es hablar un poquito de nosotras del trabajo que hacemos y como que nos significa esta conversación si no quieres empezar sí claro soy mamá de dos niñas alumnos aquí en kansas city niñas latinos por cierto asisten una de las escuelas públicas signature o ser el que si piensas y antes de eso vivimos en la ciudad de méxico entonces también tuve que navegar una decisión educativa en otro país y regresar aquí en kansas city y otra vez tuve que buscar la escuela 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 entonces sí he vivido la búsqueda en dos países y en aquí en aquí en kansas city por cierto son 85 opciones así que entiendo que es buscar una escuela para mis niñas ya entonces tienes la experiencia como mamá y también como profesional para tener esta conversación estoy emocionada para oír las dos experiencias verdad pues yo para las personas que que no he conocido yo soy la directora adjutiva en la next education collaborative nuestra misión si te tienes puesta la playera nuestra misión es para ingresar los números de educadores latinos en de kinder a 12 grados vengo a esa organización y a esta organización partemente como maestra yo fui maestra por seis años aquí en kansas city pero también vengo a esta conversación como mamá recientemente mamá mi niño tiene dos años y tú sabes que hemos ya en su en su poca vida ha batallado un poquito de buscar las mejores opciones para él no solamente en la escuela verdad pero en muchos diferentes casos y ahora que está creciendo ahora sí viendo todos los las escuelas las opciones entonces estoy emocionada para tener esta conversación porque quizá voy a emprender un poquito de lo que puedo hacer para ojalá por eso estamos aquí verdad sí y ojalá los que nos están escuchando también quizá las preguntas que tienen es primeramente dónde empiezo a cuáles opciones tengo dijiste que son 84 aquí en kansas city y eso es a mí me estás hablando de diferentes edades diferentes lugares de la ciudad diferentes como dijiste tu escuela signatures o sea que son más específicos so de eso vamos a platicar ahora lista listo ya listos todos pues para las personas que quizá vienen de un lugar donde quizá no hay tantas opciones escolares no hay opciones para diferentes escuelas sé que aquí en eeuu hay algunas ciudades donde las más pequeñas son otras ciudades donde no tienen opciones tantas opciones es más uno va a la escuela donde está su vecindario verdad esto aquí es cerquita está la escuela donde voy yo en kansas city este no es el caso entonces mi primera pregunta es que eso significa tener opciones escolares si es un buen lugar para empezar y quiero aclarar que estamos hablando de personas y familias que viven adentro del distrito escolar de kansas city missouri porque aquí tenemos nombres muy parecidos kansas city kansas es otro distrito totalmente diferente así que eso aplica toda esa información aplica para los que viven adentro de kansas city missouri y como dijiste en otros en otros áreas de hecho donde yo me fui a la escuela y también hasta en méxico vas a una escuela asignada por tu dirección de tu casa aquí está tu primaria tal vez un poquito más lejos de su secundaria y ya para las escuelas públicas y en todo el mundo incluyendo aquí en kansas city también hay escuelas privadas entonces hay un distrito escolar público tradicional o sea en ese caso es kansas city case y pies el distrito escolar de kansas city missouri y luego tenemos las escuelas públicas autónomas las escuelas charter aquí se dice en inglés esos también son gratis no cobran colegiatura y luego son opciones de escuelas privadas así que son la verdad son tres áreas o tres tipos de opciones categorías categorías mejor dicho así entonces es importante saber manejar todos los opciones desde el prique hasta que salga tu hijo de la prepa es una gran decisión pues y entre cada de uno de esos categorías como dije antes también uno tiene que considerar edad porque hay unos escuelas escuelas charters públicas que quizá tienen de kinder a sexto grado pero luego ya para el verdad entonces hay que poner atención a todo eso cuando estamos teniendo esta conversación porque no es solamente escoger una categoría ok público y luego ya o público charta y luego ya sino también significa cada edad so que más quiere decir de eso pues en realidad aunque suena algo increíble cuando estás escogiendo un kinder para tu hijo deberías estar pensando dónde quiere que graduar de la prepa porque algunos de los programas de la prepa pues tienen unos requisitos que si no haces es un cierto tipo de escuela no puedes entrar un ejemplo muy común es la admisión del lenguaje o sea las escuelas bilingüales hay varios aquí pero si su hijo aunque habla español inglés en la casa como muchos de ustedes que están escuchando pero tienen que igual que saber que escribir y leer a un nivel muy elevado para entrar a esos tipos de prepa o igual si quiere tener un enfoque en los artes pues también deberían pensar eso desde el kinder entonces hay que pensar en el largo plazo no nada más hoy del kinder o primero de los chiquititos pero también qué quiere para su hijo o qué va a querer su hijo en su futuro mira pero para bajar un poquito la presión verdad uno sí puede cambiar su opción ya después verdad obvio es vamos a platicar un poquito de eso de que a veces sí es difícil cambiar cuando uno por ejemplo empieza su carrera en una escuela pública tradicional y luego para el cuarto grado decir oh pero me gustó ahora el arte y este charter público es ese arte a veces difícil cambiar verdad sí y tú seguramente sabes como alguien que fue maestra cada vez que un hijo o un alumno cambia de la escuela eso sí afecta su rindamiento académico entonces no es que uno no puede cambiar pero tampoco no debería cambiar cada año en la búsqueda de otra cosa más porque eso sí afecta mucho el aprendizaje del niño y nosotros lo vivimos cuando estuvimos en méxico mi hija la grande se fue a tres escuelas un kinder y dos primarias lo cambié en medio año y luego regresando aquí asistió a una escuela pública charter entonces ahí va a cuatro escuelas y luego una secundaria y luego cambio a otro entonces ya mi hija la mayor tiene seis escuelas y estamos viendo los cambios y qué tan difíciles para ella entonces sí hay que hacer esas decisiones con mucho cuidado y con bueno con mucha intención no es que no tenemos cuidado pero con mucha intención claro pero lo que lo que me me hace feliz es que si hay un recurso aquí en Kansas City que pueda apoyar a los padres verdad dime un poquito de show me case school sí de hecho conozco una señora que asistió una de las primeras tours porque show me case school no asistió hasta que siete años apenas empezó en la organización antes los mamás o papás las tías quien está cuidando a los niños haciendo esas decisiones tuvieron que ir en persona a cada escuela que querían considerar para su hijo entonces si les gustó mucho la escuela la escuela la escuelita del vecindario pues ahí tenía que ir pero también si quería conocer una de las escuelas públicas del charter schools o tal vez igual una escuela privada tenía que ir o sea tocando literalmente la puerta llenando o sea con pluma y hoja para mandar su aplicación hacer el trámite para entrar y luego otra vez volver en persona para inscribirlos entonces eran muchos pasos no había ningún lugar céntrico donde podría decir hoy me gustó mucho el arte y también pero la música pero mi hija también habla dos idiomas o quiere que habla tres donde puedo ir eso no existía antes de show me case school entonces es una organización sin fines de lucro que está dedicado a apoyar las familias o los padres de familia buscar la información que necesitan para hacer un buen decisión para sus hijos para la educación de sus hijos sí entonces yo como nueva madre o yo con madre como madre de de una un hijo que va a empezar el kinder o que está y no cambiando al middle school o la secundaria puedo ir a show me case school para ese apoyo para saber exacto que es la mejor opción para mi hijo tienen un sitio web que también brinda mucha información más al rato vamos a platicar del sitio web pero también tiene un equipo que podría ser un buen deberían sentar uno y uno para decir oye platicarme un poquito más acerca de tu alumno que necesitas que requieres o qué visión tiene para su futuro futuro para ir sacando todas las prioridades educativas y para buscar juntos la información porque si ya lo tienen igual de hecho no lo traje pero si tienen una guía empresa o sea en papel si ya porque no todos andamos súper bien en el internet y todo cambia y es muy difícil si alguien no tiene conexión de internet en su casa igual tienen unos guías de como 120 hojas y tiene toda la información de todas las escuelas y tiene toda la información de todas las escuelas en inglés y español sí y de lo que me hace pensar mira yo soy una profesional en educación ha sido eso hace ya casi 10 años pero cada categoría que explicamos antes las tres categorías de públicas tradicionales públicas charters y privadas tienen sus tienen sus tienen sus requisitos ¿verdad? o sea unos cuestan unos tienen transporte y unos no unos tienen deportes y unos no ¿verdad? entonces cada de esas cositas o sea cada categoría entre la categoría es en Show Me Casey Schools donde uno puede ir y decir mira ni me enseñes una escuela que no tiene transporte no es una opción para nosotros ok entonces ahí pueden filtrar exacto y quitar a todas las escuelas por ejemplo ¿verdad? sí para enfocar en las opciones que realmente van a funcionar para su familia sí es importante pensar en todo eso y ya la información está en el sitio web así que sí es muy accesible ya a ver qué más de qué más vamos a hacer mira quiero hablar un poquito de la visión de la organización solamente bien rapidito porque como miembro del borde o sea conozco muy bien la visión de la organización pero sé que el enfoque es más al poder y al aprendizaje y el apoyo que uno da a los padres es en servicio a los padres y a los estudiantes ¿verdad? más que a cualquier categoría ¿verdad? o sea habla un poquito de eso de que la información siempre va a ser lo mejor para el padre ¿verdad? sí es que sabemos bueno y Show Me Casey Schools igual saben que la persona mejor equipada para hacer una decisión para el alumno finalmente es su papá o su mamá o su tía o quien sea que está criando al niño en casa el guardián ajá el guardián el cuidador hay muchas maneras de decirlo pero es que ellos saben mejor su niño y entienden cuáles son sus gustos sus hobbies ¿no? sus habilidades especiales o tal vez han platicado acerca de qué quiere hacer después si vaya a querer ir a la universidad o estudio algo técnico eso toda esa información necesita tener la mamá o la papá quien sea porque ellos son lo que está guiando esas decisiones desde una edad muy chiquito entonces por eso la información está dedicado a informar a los padres de familia mira y lo último que voy a decir de eso es viéndolo de la perspectiva de una maestra viendo que unos de mis estudiantes se le veía o sea este niño va a ser artista o quiere ser artista ¿verdad? o músico o ingeniero ¿verdad? y como los padres y sus guardianes están más tiempo con ellos que nosotros como profesionales para que ellos puedan decir miren yo ya conozco a mi hijo se aburre con puros libros o se aburre solamente estar escribiendo poder platicar eso con alguien en Show Me Casey Schools o en una organización pero sé que muchas de las escuelas es puro eso pero Show Me Casey Schools podiendo decir no mira hay una escuela donde hacen X y quizá es el mejor espacio para tu hijo ¿verdad? so algo para considerar o sea si es muy importante como ejemplo mis dos niñas tienen TDAH entonces yo y desde chiquito bien activas o sea no podrían sentar en paz aprenden mejor haciendo las cosas con su mano pero con eso hay un tipo de aprendizaje que es basado en proyectos ¿no? pero uno como mamá que yo no soy maestra yo no estudié todo eso yo no sabía cuáles eran todos los términos pero sí sé que mi hija aprende mejor haciendo las cosas entonces alguien puede ubicar o navegar todo eso con el equipo de Show Me Casey Schools porque ellos tienen el conocimiento como se llaman los tipos de currículo o todos los las estrategias las estrategias o sea manera de enseñar enseñarse diferente sí sí o sea todo eso es complicado es muy complicado o sea yo fui a la universidad por cuatro años para aprenderlo ¿verdad? entonces que no tengan pena los padres de saber que hay este recurso en la comunidad para poder apoyarlos mira mi próxima pregunta es que qué opciones hablamos ya un poquito de esto pero qué más específicamente me quieres hablar de las opciones escolares que tenemos aquí en Kansas City ok si viven adentro del distrito escolar de Kansas City Missouri tienen cinco opciones y yo digo es más fácil empezar por el distrito tradicional todos tienen una escuela asignada por su dirección de la casa entonces eso es su escuela de vecindario hay veces en el sitio web del distrito se dice escuela de barrio pero es lo mismo es una escuela asignada adentro de las escuelas públicas del KCPS el mismo distrito tienen unas escuelas especializadas lo que mencioné más al rato eran los signature schools en inglés entonces ellos tendrán un enfoque por ejemplo en Montessori, los artes, el bilingüismo de hecho aquí en Kansas City los niños pueden aprender español, mandarín, inglés adentro de las escuelas tradicionales del Kansas City Pies entonces esos son los dos del distrito escolar tradicional luego movamos a las escuelas públicas autónomas, las escuelas charters y en eso sí hay todos tipos de enfoques y hay de todo desde pre-k hasta 12 y como dijiste no todos empiezan al kinder y pueden seguir ahí hay algunos que son, de hecho hay uno que es de kinder a tercer grado nada más y otros que de kinder a sexto, kinder a quinto y luego hay unas secundarias y unas prepas pero son de todas las edades y en toda la ciudad entonces eso es la tercera opción esos primeros, las primeras tres opciones son escuelas públicas que quiere decir que no cobran colegiatura entonces la escuela tradicional del KCPS las escuelas especializadas de KCPS, el distrito escolar y luego las escuelas charters y las últimas dos opciones son escuelas privadas y una es las escuelas privadas de religión o basado en la fe y el otro son escuelas privadas que no tienen un enfoque basado en la fe entonces esas son las últimas dos opciones algunos dan unas becas no siempre quiere decir que va a cobrar mucho pero algunos pues sí de ley la colegiatura es muy alta pero sí es un ¿cómo me explico? un requisito algo para considerar exacto entonces si eso es lo que quiere para su hijo igual son opciones entonces son esas cinco categorías y mira, esas categorías a veces tienen muchos como vías o como estereotípicos, ¿verdad? o estereotipos a veces las personas dicen las escuelas privadas, por ejemplo dijiste tú, ay, son bien caras pero no es el caso aquí en Kansas City, ¿verdad? o sea, hay que, cuando uno conoce a su hijo y habla con un navegador en Show Me Casey Schools puede decir mira, si tengo esta cierta cantidad de poder dedicada a la educación de mi hijo o tengo beca o de lo que sea, ¿verdad? hay que no dejar que todo lo que han dicho el tío, el vecino todo o sea, borrar las preguntas, ¿verdad? no deben descartar ninguna opción hasta que investigan bien porque sí puede de hecho hay una escuela privada que sí cobre pero las familias no pagan si no son fundadores así que pues tal vez no te sale tan caro pero está bien o sea, debería buscar bien bien todas sus opciones sí, sí y mira solamente para que sepan y está, ahí vengo la educadora en mí para que sepan que la razón que existen esas categorías son categorías o sea o están asignados del estado ¿verdad? o sea esas categorías es dependiendo en quien los funda o sea el dinero y todo eso entonces no siempre un padre tiene que ver que o este es privado no lo quiero o este es charter no lo quiero o sea saber mejor su estudiante y su hijo y decir yo conozco a mi hijo y en una cultura como esta o en donde tengan un currículum como este es donde más es la mejor mentalidad ¿verdad? lo que quiere también Show Me Case Schools es que todos ubican el tipo de escuela donde están no porque deberían descartar una categoría pero para entender cómo navegar ya cuando su hijo está ahí si tenga algún problema si asistan a una de las escuelas charter y tenga un programa y bajan para ir al centro de la oficina central del Casey Pies son dos sistemas diferentes entonces uno sí tiene que saber cómo navegarlo nada más para que su hijo tenga éxito pero eso no significa que no debería considerar una de las categorías por cierto nada más por eso sí tienes razón pero sí ok mi siguiente pregunta es ¿qué significa tener todas estas opciones para la familia? o sea dijiste son 84 son cinco categorías y entre cada categoría tienen sus cosas ¿verdad? entonces ¿qué tiene que qué significa todo esto? pues significa que es mucho más difícil para nosotros hacer una decisión como padres pero igual significa que organizaciones como Show Me Casey Schools están dedicadas a capacitar o enseñar o dar acceso a la información para los padres y familia para que ellos hagan esas decisiones entonces en todo en todo el estado de Missouri hay dos ciudades nada más donde existen sistemas como este aquí en Kansas City y St. Louis y en todo el resto del estado y también en el lado de Kansas porque por cierto estamos muy cerca de Kansas no tienen que hacer esas decisiones pero nosotros sí porque vivimos aquí y también quiere decir que tenemos más opciones o sea si alguien quiere que su hijo aprenda mandarín pues aquí sí se puede y gratis o francés o si ya quiere que su hijo siga bilingüal y hasta también puede escribir y leerlo a un nivel muy alto también hay esas opciones o si quiere dedicar a las ciencias o a los artes mis hijas si fueran a una de las escuelas del arte integrados porque los dos sí son muy artísticas hasta la fecha pero esas opciones no existen en otros sistemas o otras ciudades donde no tienen las opciones así como nosotros entonces sí es más difícil pero por eso existe Show Me Casey Schools toda esa información es en sitio web y pues tenemos que echar muchas ganas para hacer la decisión pero sí es muy importante ubicar bien antes de mandar un niño ahí y es por eso que es bueno que existe Show Me Casey Schools porque sí uno se puede como frustrar o o sea estar confundido con todas las opciones sé que también por ejemplo otro ejemplo hay una escuela aquí en Kansas City que son para puras niñas ¿verdad? Sí es un ejemplo de algo un poquito más específico donde quizá un padre puede decir esa manera de aprender o de lo que sea va a ser mejor para mi hijo o hija ¿verdad? Pues mira cuando regresemos vamos a compartir los pasos que estabas platicando ya un poquito queremos verlos paso por paso que se encuentran en el sitio de web de Show Me Casey Schools para poder encontrar la mejor escuela para su estudiante Ok Hola estamos de regreso y estamos platicando sobre las opciones escolares aquí en Kansas City qué es lo que significa los diferentes tipos de escuelas y los recursos que tiene Show Me Casey Schools como había dicho antes me llamo Susana y yo me llamo Tricia o Tricia en inglés Sí estamos con mucho gusto con ustedes estábamos ya platicando sobre qué es lo que significa opciones de escuelas que eso no es el caso en todos lugares hay 84 opciones aquí en Kansas City para nuestros hijos entonces queremos ser un poquito más específicos para que los que están escuchando puedan usar estos recursos en casa verdad mi siguiente pregunta es por qué es que necesitamos buscar una escuela ya habíamos platicado un poquito de esto pero dime más o sea específicamente qué por qué es que buscar una escuela específica para mi estudiante es importante mira todos tenemos amigos compañeros del trabajo las tías las primas que también igual tengan hijos y está bien mandar su hijo a una comunidad donde conoce pero a veces nosotros escogimos un lugar que es conocido pero eso no indica que será la mejor opción para mi hijo entonces tenemos que aprender aprender perdón aprender todas las opciones y buscarlo y practicarlo entre familia no quiero decir que hay las mamás que siempre hacemos mucho de las labores en casa deberías dedicar horas y horas de buscar en internet y hablar a Shumi Casey's o practicar sí practicar con la cuñada y la tía y la prima quien sea pero también practicar entre familia qué queremos como familia también hasta incluso con los alumnos entonces sí es muy importante que será una buscada muy profunda y que toman su tiempo y que tengan acceso a los recursos que quienes pueden apoyarlas sí y para que sepan yo tengo una amiga que tiene tres hijos y cada uno de sus hijos van a diferentes escuelas sí so para que sepan sé que es muy común para las familias mandar a sus hijos a las mismas escuelas y pues decir es que es la escuela conocida ¿verdad? pero como tenemos tantas opciones como dijiste antes es algo bonito ¿verdad? o sea poder decir mi hijo aprende mejor usando esas estrategias o usando el arte o los deportes es lo que me motiva a mi hijo ¿verdad? y luego entonces sé que mandando a tres hijos a tres diferentes escuelas es un poquito difícil pero para los padres que quieren buscar la mejor opción es posible aquí en Kansas City sí igual y toda la información acerca de las cosas no tan divertidas por ejemplo tendrá camión mi escuela que quiero mandar mi hijo o utiliza un uniforme o tiene cuidado antes y después de la escuela si los dos papás tienen en casa y los dos trabajan o la mamá no maneja o quien sea que está cuidando a un niño si no tienen acceso a un coche pues tiene que escoger una escuela que pueda recoger niños pero si hay muchas opciones con servicios de autobús o camión entonces deberían enfocar cuáles son los requisitos o necesidades desde nuestra familia y luego cuáles son las habilidades o los intereses de mi hijo específicamente más allá que todo eso como priorizar cada cosa verdad y por eso es que estamos diciendo los navegadores en Show Me Casey Schools nos pueden apoyar con eso verdad si para mí lo más importante es el transporte el cuidado de niños antes y después entonces como dije antes filtrar a todas las escuelas que no tienen esas opciones y luego decir oye hay uno en estos que ya filtramos que se enfocan en la arte porque mi hijo verdad entonces todo eso es tan complicado y hay tantas opciones que Show Me Casey Schools es tan buen recurso para eso exacto ok mira ya lo hemos mencionado algunas veces antes cuáles son cuáles son los pasos que en la búsqueda búsqueda de las escuelas adecuadas para los estudiantes para los hijos de familia si mira son cuatro pasos pero antes de explicar acerca de los cuatro pasos que Show Me Casey Schools te recomienda quiero recordarles o decirles que tienen el derecho civil protegido por la ley federal al acceso lingüístico lo que quiere decir es si aunque habla un poquito inglés o aunque lo maneja bien si su idioma preferida es español y quiere ir a una escuela hacer un tour o quiere ir a una escuela para inscribir a su hijo te tienen que dar servicio en español por ley federal lo voy a volver a repetirlo todas las instituciones que reciban fondos del gobierno federal lo que quiere decir el gobierno de Estados Unidos las escuelas los hospitales por ejemplo te tienen que dar servicio en tu lenguaje de preferencia y eso es desde 1964 entonces ya tiene muchos años que ese sí es un requisito entonces cuando están haciendo sus investigaciones o su está buscando una escuela tenga eso en mente que puede marcar decir oye necesito interpretación en español y luego te pueden apoyar más no qué bueno que lo mencionaste porque en unas escuelas no va a haber secretaria en español no va a haber secretaria en que habla español más bien no va a haber el apoyo de primero no va a ser en español ¿verdad? y a veces eso como nos desmotiva o sea nos baja la motivación porque dice uno pues ¿cómo voy a mandar mi hijo ahí si no? pero como dices tú en cada escuela que está que está fundado por el gobierno federal tienen esos esos requisitos ¿verdad? sí y aparte aquí en el área metropolitana incluyendo a Kansas ahora sí son 51 mil de estudiantes alumnos latinos y no que quiere decir que todos los niños latinos hablan español en casa pero sí son muchísimo y adentro del distrito escolar de Kansas City y también de las escuelas públicas o las charter schools uno en tres niños sí son latinos entonces no es así uno o dos o diez familias que hablan español en casa sí somos muchos sí son muchos ¿sabes qué? como educadora a veces me da pena porque como que el inglés es primer idioma en Kansas City ¿verdad? segunda idioma creo que es español pero a veces como educadora me da pena saber que hay tantos diferentes idiomas aquí en Kansas City y cuando nosotros batallamos hasta accesar información en español que es la segunda más común aquí en Kansas City no me imagino los idiomas más menos pero igual todos los si eso aplica si está escuchando en español pero también hablan quiso ajilí en casa algunas de las escuelas igual tendrán interpretación en esos otros idiomas porque si es un requisito por ley así que todos modos es menos es más difícil encontrar a esas personas como dices pero para que sepan si el vecino habla de otro idioma o un amigo de trabajo y dice oye estoy batallando a accesar información díganles que es su derecho yo tengo una historia no para ser una historia muy larga pero es muy bonito mira trabajo actualmente con revolución educativa somos una organización de abogancia con padres y familia y estamos dedicados a incrementar o este apoyar el poder colectivo de los latinos aquí en Kansas City por el fin de tener mejor rendimiento y vida para nuestros niños latinos entonces una mamá una vez me marcó hace como 6 meses me marcó y me dices oye una vez me dijiste si tenías un problema con mi escuela te podría marcar y yo así oh pues sí claro con mucho gusto con que te ayudo me dice mira yo no tengo problema estoy en la parada de bus de mi hija y no viene el bus y hay una mamá que está esperando a su hijo pero ella no habla inglés ni español y está llorando está muy preocupada con quien podemos hablar y yo así oh pues que como parece la señora o cual idioma es me dice si yo marco era del distrito escolar de Casey Pies entonces me puso un autobús y yo intentando adivinar si el país de donde venía la señora y si hablo aquí Swahili entonces marqué hay un intérprete que trabaja por el Casey Pies entonces con mi otro teléfono marqué el intérprete con mi teléfono y la mamá que habló español que no hablaba inglés pero tampoco habla aquí Swahili pero ella ubicada hay alguien que me puede apoyar voy a marcar a alguien por esa mamá y pues sí encontraron el bus y pues tardó como 20 minutos más pero ese miedo otra mamá vio otra mamá que estaba en un pánico y pues le ayudó mira qué definición de comunidad de colaboración de poder verdad esa mamá sabiendo que tú dijiste a cualquier tiempo que necesitas algo qué miedo qué susto y como te digo o sea Casey Pies el distrito público sí tiene muchos recursos para diferentes idiomas verdad y otras escuelas de aquí también pero como dices tú el idioma de español es o sea otras idiomas están protegidas y tenemos el derecho de recibir información en este idioma verdad entonces cuáles son los cuatro pasos es muy importante para que ubican y para que compartan con sus vecinos o alguien en la parada de bus todos los pasos pero mira voy a ir paso a paso estoy en el sitio web de show me Casey schools es show me Casey schools punto o rg y les voy a enseñar cómo cambiar a español la flechita aquí arriba que dice english se le haces click así lo bajas a asfanish con y ya mira ya ya cambió entonces el primer paso es aprender de hecho aquí tienen igual ya lo voy a dejar así pero ya lo tienen para que si no me recuerdan de qué hablamos ya tienen aquí pero el primer paso es que los padres o las madres aprendan las opciones entonces primero que practican entre familia como estuvimos diciendo si necesitan voz o uniformes o si el arte o los deportes o el arjede o sea los los prioridades académicos de cada familia y las necesidades hay que sentar así juntos describir cuál qué es lo que busco para mi hijo entonces aprender cuáles son pues de dónde piensan ese es el primer paso y de hecho haciendo un poquito volviendo un poquito más para atrás es muy importante que verifican su dirección que realmente viven adentro del distrito escolar porque las líneas de la zona cambian y no es así un cuadradito un cuadro entonces hay que se puede meter no porque luego estuviera bien más fácil verdad entonces las cosas jamás son fáciles entonces aquí al principio pueden meter su dirección exacto donde vive o sea 1, 2, 3 Londale Avenue lo que sea y ahí aparece para confirmar que realmente viven adentro del distrito escolar de Kansas City Missouri y si vive afuera de ese distrito una mapa si aparece para decirte no vives en Belton o no vives en Raytown o no mi vida vives en Kansas no esto toda esa información está ahí entonces es muy importante empezar ahí para confirmar que vamos bien el sitio me pregunta eso sí ok entonces iba a ser uno pero no conozco de memoria una dirección afuera del Casey Vance porque yo sí vivo ahí entonces sí es el primer paso confirmar dónde vives y practicar cuáles son las prioridades más importantes para tu familia eso es aprender ese es el primer paso el segundo es buscar ya lo vamos a hacer aquí en el sitio para que lo vean todos los opciones entonces lo voy a hacer clic en investigue y comparar y aquí arriba te confirma estás en el proceso de buscada de escuelas y estamos en el segundo paso buscar ya no te voy a leer todo todo eso guía escolar en línea quiero navegarnos a los perfiles escolares Show Me Casey Schools tiene en su sitio web sitio web está muchísima información entonces como estuvimos hablando mi hijo encanta el fútbol quiere jugarlo pues no sé no puedo marcar 85 escuelas decir oye tienes club de fútbol después de la escuela esa información sí está aquí entonces ya estamos en los perfiles y voy a bajar porque en el porque hacen inglés platicaron acerca de la Academia de Artes y a Carmen Lafayette pero queremos ser justos voy a bajar un poquito más aquí es uno de pues es algo aquí está Montessori bueno el nombre de la escuela es Border Star pero en traducción en español se dice Frontera Estrella Montessori bueno los nombres no cambian pero bueno el Border Star Montessori por ejemplo es una opción del KCPS es una escuela especializada donde estuvimos hablando pertenece al distrito escuela tradicional pero es una escuela que elijas que porque tiene un enfoque en el Montessori aquí en el perfil puedes ver fotitos fotos de dentro de la escuela y información básico donde es la escuela si yo vivo aquí por el norte pero esa escuela me queda 63 y Warner si voy a dejar mis hijos me queda muy lejos pero bueno igual tienen servicios de voz entonces tienen información básica dirección puedes hacer click en ver su sitio web eso te lleva otro sitio web para verlo y bajando aquí es la información entonces el primer sección del sitio web de los perfiles es el punto de orgullo lo que quiere decir cuáles son las cosas que Border Star misma dice estamos muy orgullosos de tales programas o tales culturas que tenemos aquí o tales métodos de enseñanza entonces eso todo eso es aquí y luego es mucha información si quiere saber demografía por ejemplo mis hijas se fueron a una escuela donde eran las únicas latinas no había ningún otro bebé más que hablaba español entonces para mí para mantener el idioma tal vez es importante para una familia puede ver ahí demografía de cuántos latinos hay en la escuela y luego las programas y características perdón características en inglés características y ahí te dice mira ahí tienen coro tocan un instrumento musical tienen baloncesto fútbol americano no soccer but football y el club de ajárez entonces si te interesa un cierto tipo de club toda esa información está en el perfil entonces hay que ir leyendo leyendo hasta el final quiero a ver si está ahí uno ok así está tradujido que bien siempre checando el acceso lingüístico el último tab o la última sección es perspectiva de los padres entonces cada escuela tiene como un un quote o un este dicho no es dicho pero compartido su experiencia de que tal papá de border star jonathan bender este compartió compartió su experiencia entonces también quiere escuchar de otros papás y si no conoces a alguien en la escuela está bien leer por qué escogieron rockside o por qué escogieron border star y qué tal estuvieron este contentos con la escuela y los clubs su experiencia ya ya da mucho estoy navegando aquí en el sitio y hay mucho más pero no pero luego al ratito les vamos a dar como pasitos así más pequeños esto es como para enseñarles el sitio y todo que decir que mira border star me gustó mucho tienen todos los programas que quiero tiene transporte es perfecto y luego qué pasa el tercer paso es ok aprendimos buscamos el tercer paso es tener una experiencia propia o sea lo que quiere decir es ir en persona a un tour personalmente o si no hay un tour en persona hay de try tours virtuales por internet igual aquí en el sitio web voy a subir en el sitio web de show me casey schools igual vale practicar aquí están próximos giros escolares galerías escolares en línea entonces si estamos en los tres pasos aprender buscar experiencia propia se puede hacer clic en las galerías escolares en líneas para tener acceso a los tours virtuales pero igual vale si practicas con tus compañeros de trabajo con alguien que conoces porque su perspectiva como otro papá que ha tenido sus hijos ahí si es parte de aprender o de experiment no experiment experience tener la experiencia tenerlo porque todas las escuelas en todos lados te van a decir tenemos miles cosas bonitas y somos las mejores escuelas y pues yo sí también quiero una escuela que tenga orgullo sí está bien pero no es lo mismo verlo con tus propios ojos entonces si por ejemplo si tienes una escuelita bien cerca deberías ir a verlo porque no no hay nada más que estar escuchando a los niños corriendo en los pasillos o pasar el salón de kinder y que la maestra está leyendo en la carpeta con ellos un libro o lo que sea pero hay que vivirlo personalmente para ver eso sí es una buena opción para mi hijo o busco otra cosa y muchas de las escuelas de todos los tipos tengan a veces son open houses o sea juntas abiertas al público para que vengan a conocer entonces también hay que echar ojo en los redes en los social media de todas las escuelas porque debería ir pues a conocer a la persona en persona cuando pueda y ese es un derecho de un padre verdad decir oye quiero venir a ver la escuela unas escuelas le van a decir hay que hacer cita si no es un tour oficial como una casa abierta verdad o escuela abierta entonces hay que hacer cita y todo eso pero vayan y vean y pregunten sus preguntas verdad yo te comparto mi experiencia de ese tercer paso sin conocer porque sí conocí Shome KC Schools desde México cuando estuve buscando una escuela para mis hijas una amiga me dijo no mira está este sitio márcale si necesitas apoyo pero yo quería practicar con una maestra adentro de la escuela que yo me gustó mucho entonces encontré un amigo que conoció una maestra y me mandó su correo electrónico directo y le mandé un correo y sí me contestó tenía como 10 preguntas y era maestra de kinder ni siquiera de la edad de mi hija pero tomó pero tomó el tiempo y contestó cada pregunta uno por uno y en mi experiencia la mayoría de las escuelas si marcas y dices pues estoy considerando mandar mi hijo ahí puedo practicar con alguien te van a decir que sí quieren compartir acerca de su escuela pero hay que atravesar hacerlo y pues pedirlo en español igual si es una necesidad sí claro que sí ahora al fin me encantó fui a un tour me encantó todo hablé con una maestra con los padres ahora que falta falta aplicar aquí se usa mucho aplica aplica aplicar pero igual es mandar trámite o sea quiere mandar el trámite para que su hijo saca lugar en una escuela pero en todos los billboards los letreros utiliza la palabra aplica entonces también también vale para entender eso pero en ese cuarto paso hay dos pasos adentro del tal paso hay que mandar el trámite para que su hijo participa en el lotería y si quiere platicamos acerca de eso para ver si saca suerte y un lugar para esto y luego vas a esperar que la escuela te notifica o te manda un correo electrónico o igual un mensaje de texto y te dicen ay fulanito ya sacó lugar felicidades tienes hasta el 10 de mayo para inscribirlo el segundo paso de ese cuarto paso es inscribir porque aplicar o hacer el trámite para entrar no es lo mismo y de hecho hasta algunos han perdido sus lugares si no inscriben porque si son dos pasos adentro del último para que sepan padres hay unas escuelas que están llenísimas o sea que ya que tienen lista de espera entonces si una escuela ofrece el espacio y dice para el 10 de mayo tiene que meter su inscripción verdad hay que hacerlo aunque aplique aquí en el sitio se puede aplicar no si de hecho si quieren manejar regresamos eso para aplicar y depende si estamos mejor mejor regresamos a los perfiles para decir ay mira aquí está mi tal escuela que escogí porque desafortunadamente todavía quedan varios lugares donde tienen que aplicar entonces en el primer tipo de escuela de que hablamos en las escuelas del vecindario o a veces se dice escuelas de barrio eso su hijo está garantizado un lugar para siempre no importa sus calificaciones no importa si llegas el primer día de clases y le des su acta de nacimiento tiene que aceptar al niño entonces en ese tipo de escuela no tiene que preocupar tanto pero si tiene que estar consciente pendiente pero en las escuelas públicas especializadas por ejemplo Border Star de que estuvimos hablando o Dual Carver también lo que es una de mis escuelas que bonitos porque hablan español y inglés ahí tiene que mandar su trámite en enroll casey punto org voy a bajar al sitio para que lo vean porque básicamente aquí en Kansas City son dos sistemas para meter los trámites o para mandar los trámites para entrar a la escuela o para aplicar para la escuela es enroll casey punto org para las escuelas del distrito escolar y la otra opción es school app casey punto org te voy a enseñar los dos para que ubican pero si es mejor estar en esa lista de perfiles primero regresamos al border star o frontera estrella ok si lo traducción es la traducción ajá si del internet mira aquí mismo dice y si utiliza aplicar aplicar a border star entonces haces clic ahí mismo y eso te lleva al sitio de enroll casey punto org y si las quiero enseñar cómo cambiar eso sí es muy fácil porque es de traducción del google aquí haces clic en la flechita del arriba del lado derecho derecho perdón y buscas la idioma de preferencia así que cuántos idiomas habla tricia no es cierto nada más vienes a ver dónde está entonces haces clic y cambia todo el sitio web entonces luego puedes aquí se dice enlistate ahorita pero bueno lo haces aquí todo el mandar el trámite eso es para las escuelas de casey pias y ahora si puedo hacer para atrás sabes que no manejo bien los max me puedes regresar al sitio de casey schools perdón perdón ok ok entonces estamos regresando a las escuelas mientras haces eso también un navegador te puede ayudar con todo esto verdad porque ya sabemos que no todos tenemos acceso a la educación acerca de utilizar el internet o si no tiene compu si se puede hacer desde su celular pero a veces es más difícil teclear entonces con todo eso show me casey schools las puedo apoyar igual tienen un computadora y empresadora dentro del mismo oficina donde si quiere si ya lo sabe andar y manejarlo súper bien pero falta computadora en casa pueden sacar cita para hacerlo entonces quiero enseñarles ahora sí voy a escoger una de las escuelas públicas nada más como ejemplo entonces si eso era una de sus opciones para aplicar o para mandar el trímite para que entra es aplicar AFIA y eso te lleva a School App Casey School App Casey es uno de los programas igual de Show Me Casey Schools y es una aplicación compartido entre las escuelas públicas charters entonces ya aquí empieza igual tiene traducción hasta abajo aquí está el botón naranja y buscas la bandera de de hecho es la bandera de España el rojo con una varilla y eso ya lo cambia a español entonces aquí entonces si escojas varias opciones si tienes que ubicar en qué sistema están para poder mandar el trámite para entrar entonces sí pues pero si eso la aplicación de School App Casey toma cinco minutos entonces no es mucho no tiene que meter en ese momento de acta de nacimiento entonces sí es aplicar o mandar el trámite primero y luego fijar bien en su correo electrónico para la notificación que sacó lugar o si quedó en la lista de espera ya pues mira esto fue eso fue puede ser mucho verdad para unas familias como decimos que no están impuestos usar una computadora no tienen internet o tienen preguntas verdad o sea entonces que les dijeras a las familias que pueden hacer tres cositas que puedan hacer para como empezar el proceso que es un poquito menos de navegar el sitio de todo lo que estuvimos hablando y todos los cuentos que compartí mira tres cosas en primer lugar haces preguntas pregunta a tu amigo pregunta a tu hermana o sea tus vecinos tu compañero de trabajo qué experiencia tiene con la escuela de tus hijos cuéntame un poquito más quiero conocer la escuela entonces pregunta 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 es el primer paso o primera cosa navegación entonces hemos hablado de mucha cosa el sitio web es un gran herramienta pero si necesitas apoyo show me case schools dan navegación en persona por teléfono y por zoom inglés y en español pero lo tienes que marcar y pedirlo entonces si esperan su llamada no hay que recordar todo ellos son expertos en eso por algo todos somos expertos en algo y show me case case schools tiene ese equipo de navegación justamente por eso y pues el último es el sitio web si olvidas todo todo los pasos están ahí en inglés y español y cualquier otro idioma así que pues sitio web hacer muchas preguntas y conéctate directamente con show me case schools para apoyo personalizado en persona si quieres o por teléfono lo que sea pues para que sepan este episodio fue para para apoyarlos en empezar su proceso para aplicar a diferentes escuelas show me case schools es uno de sus recursos en este en este paso verdad en esto de navegar las diferentes escuelas entonces ojalá que les va todo bien no no les dé pena o sea hablar y venir a la oficina la oficina está en la northeast 2201 lexington avenue en kansas city missouri y pues si algo más antes de que nos pero si visitan show me case schools igual visitan a nosotros porque somos vecinos ojalá nos vemos pronto en la oficina de show me case schools gracias tricia nos vemos pronto sí bye